Juego de Trono Tonto Tonto y vacino Aquí en Invernalia y en los Siete Reinos Donde vayas y lo preguntes Eso es lo que eres tú, que no te engañen, hermoso ¿Me haces caso? Tonto pa' siempre Tonto leche Tonto Más que el soldado Ryan, que lo tuvo que salvar Forreján ¿Me haces caso, hermoso? Ahora mismo tú te presentas a un concurso de tontos Y te quedas primero, segundo y tercero Pero por orden inverso Primero ganas el tercer premio ¿Tú no sabes quién soy yo? Sí, tú eres un tonto Heredero de la casa de los tontos Destirpe de tontos Tonto Bocú de mucho Tonto Tú Tonto Tu padre Tonto un abuelo tuyo Que se tuvo que ir a Finlandia a trabajar en la chapa Que era el más tonto del mundo Y lo devolvieron certificado en un paquete Mierdao Y otra que te llevas pa' el camino No sé a qué entres en hipotermia Esto no va a quedar así Es verdad Por si acaso A mitad del camino ves que tienes un poco de frío Y dices, me tenía que haber cogido otra Así ahora te vas ya sabiendo que eres tonto Pero te vas caliente Tonto Tonto Y va a fin Ahora vas y no tuiteas Vamos, que estamos perezosos con los dedos Dale a suscribir ¿Por qué? Porque subo videos todos los días Y dirás ¿Cuándo? Pues pincha la campanita Y así YouTube Te avisa Hace ti que molesta Ya mi tío Voy Estás Gracias por ver el video.